hola cómo están bienvenidos a mi canal de youtube belianis 87 edición de dragon board z kakaroto este juego que me tiene muy emocionado debido a que soy un gran fan de dragon board de la serie así que vamos a tratar de dar mi mejor esfuerzo si te gustó el vídeo dale like suscríbete a mi canal y deja tus comentarios en la sección de comentarios vamos a comenzar desde cero así que acompáñenme en este viaje dragon borsetta en este mundo existen siete órdenes órdenes místicos conocidos como las esferas de dragón quien reúna las quien deseo esta extra historia es el entorno a estas esferas de dragón vamos a ver muchachos vamos a ver si podemos cambiar el 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 idioma en un rato Piccolo, te viste Me gusta hacer un poco de entrenamiento de imágenes Cada vez y luego para asegurarme de que no se sienta demasiado rostoso Es hora de ver lo que puedo hacer Y eres solo el hombre para ayudarme a hacer eso Controles de combate Ataque, ataque con el portaque, rafala de kit Carga de kit oleada Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver ¡Gracias! 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 Give me all you've got Damn it Ami, Ami, Ah! Ami, I am. Hear me? Amen. Ami,